Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este lado de la pantalla. Muchas gracias por estar en esta página viendo este video en donde te voy a dar una masterclass completamente gratis de la importancia de tener tu página web y cómo vas a potencializar obviamente todos tus productos, tus marcas o tus servicios para explotar, para generar mejores ingresos. Hoy en día la página web es sumamente importante para todo lo que tú hagas. Ya no basta solo con tener una tienda física, sino también tienes que tener una tienda en línea. Y en estos pocos minutos, porque sé que tu tiempo es sumamente precioso, igual que el mío, quiero entrar a detalle. Soy Beto López y para los que no me conocen, tal vez algunos no me siguen a través de las redes sociales. Tal vez les llegó la publicidad en Instagram, en TikTok, en Facebook, dieron click y entraron a esta masterclass gratuita. Pues soy una persona multifacética y me he desarrollado como músico, artista, diseñador gráfico, catedrático universitario, publicista, conferencista y empresario. Hago muchas cosas. ¿Y por qué me presento, amigos? Porque sé que dentro del internet hay muchos pseudo diseñadores, pseudo publicistas o muchos gurús que han estado creciendo y que lamentablemente solo roban tu dinero. Yo quiero potencializar y que tu esfuerzo no tenga un hoyo a donde vaya esa plata, sino que en verdad inviertas en crear una página web. Y desmentir un poco que la página web pues cuesta muchísimo. No, hoy en día ya no tienes que saber nada de programación, lo puedes hacer de una manera fácil. Pero porque yo soy la persona que te va a dar este curso, esta masterclass gratuita, soy certificado tanto de creana y doméstica con varios cursos de páginas web, de SEO, de marketing digital. Tengo un diplomado de páginas web de la Universidad Marroquín en Guatemala, una de las universidades más reconocidas. Tengo diplomados de community manager en Eurowork España, diplomados de marketing digital avalados por Google, consultor business marketing strategy certificado por Florida Global University, profesional certificado de Adobe, licenciado en diseño gráfico y publicidad de la Universidad Mesoamericana y tengo un máster en docencia superior de la Universidad Mesoamericana. Creo que por eso soy una persona apta para poder hablarte y no pues creo saber el conocimiento. Creo que tengo un respaldo del conocimiento de lo que te voy a enseñar dentro de mis funciones y cargos. Pues actualmente yo coordino una carrera universitaria, tanto de publicidad como de diseño. Soy catedrático para varias universidades, propietario de mi propia agencia de publicidad. Tengo una agencia de análisis de métricas. Soy propietario también de bienes inmuebles. Actualmente más de 40 mil alumnos online. Tú lo puedes buscar en Udemy o en Tutelus. Ahí puedes buscar Beto López y aparecen todos mis cursos y también los cursos gráficos que he dejado para muchos de ustedes. Soy conferencista internacional, partner autorizado por Canva.com, partner autorizado por Web Empresa y YouTuber con más de 18 mil suscriptores. Eso creo que me da una solvencia para poder estarles hablando hoy aquí. He trabajado con varias marcas desde las cámaras de industria, camas de comercio, Agexport, varias universidades del país, varias cooperativas del país y varios emprendimientos de mi país. Pero como sé que todo se lo lleva el viento, aquí les dejo algunas copias de algunos de mis certificados para que ustedes validen y miren la veracidad de lo que les estoy diciendo. En mis redes sociales, si me quieren conocer, aparezco como Beto López en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en mi página web, en Instagram, en donde ustedes me quieran ir a ver. Bueno, ¿por qué hice esta introducción? Yo no me quería tardar más de tres minutos, pero es importante con tanta persona que roba hoy en día en las redes sociales diciendo te voy a enseñar esto y nada los avala. Por eso es importante que al iniciar esta masterclass yo te pueda decir quién soy y por qué creo que tengo un soporte para poder enseñártelo. Pero entremos de lleno a la masterclass que no te quiero robar mucho tiempo y es que hoy en día las páginas web pueden ser ya la plaza o la tienda que anteriormente era físico. Hoy en día es online y todo es online. Pagas de forma online, recoges de forma online, transportes lo coordinas de forma online, haces transferencias a otras partes del mundo de forma online. Y en mis negocios ahora me ha ayudado en vez de ir a un banco a hacer transferencias, me ha ayudado increíblemente a hacer la transferencia online. Recibo todo, compro e-commerce, me mandan todo, la guía es online y todo la verdad se está volviendo online. Por eso es importante que no solo tengas tu tienda física o tu consultorio o cualquier cosa, porque me preguntan Beto, ¿esto es solo para empresarios? La verdad no, es para profesionales, es para estudiantes, inclusive las amas de casa, desde su casa, valga la redundancia, han explotado la potencialidad de sus recetas, de su comida, de cuando costuran o cuando hacen cosas desde casa. Igual los profesionales, los abogados, los médicos, los auditores, los arquitectos han potencializado su marca. No digamos todos los servicios que existen a nivel mundial. Entonces, hay varios tipos de páginas web. Hoy yo te voy a enseñar a hacer una en muy, muy poco tiempo. Tenemos la landing page, que son aquellas páginas que solo capturan información y es una página básica. Pero también tenemos páginas que son las páginas informativas, que son aptas para cualquier negocio. En donde quieras colocar un contacto, multimedia, servicios, quiénes somos, el equipo de trabajo. A diferencia de la landing page, que es una página sencilla, únicamente para atraer al cliente y enviarlo hacia otro lado, la página informativa sí tiene muchos más botones y está más conectado a que conozcan tu producto, tu marca o tu servicio. También existen los famosos blog, en donde atraes a las personas y les das contenido de valor. En mi caso, este es mi blog, que aparece en betolopez.com, en donde tú puedes aprender de lo que yo te estoy dejando de forma gratuita, todos los días, cada semana. Yo siempre mando correos y pueden ver dentro del blog. ¿Quién tiene un blog? Todas las noticias, por ejemplo, las páginas de noticias regularmente tienen un blog. Y por último, vienen los e-commerce. El e-commerce o el carro de compra o la tienda en línea o el comercio electrónico, pues le llaman de varias maneras, creo que es el cierre de todo lo que vas a lograr. ¿Es necesario tener las cuatro páginas? Creo que sí, pero hay que saberlas llevar. Hoy en día no basta en que mira, hágasme tu página web. Hoy en día yo les pregunto, ok, ¿cuál es su necesidad? Tal vez una landing, tal vez un e-commerce, tal vez un blog, tal vez una informativa. Y va a depender de las necesidades que ustedes tengan. Pero para entrar ya a la parte práctica, les quiero enseñar cómo lo hago yo en la teoría. Dentro de la teoría, yo creo contenido en mis redes sociales. Posiblemente tú viste este anuncio en Facebook o viste este anuncio en TikTok o viste este anuncio en Instagram. Y entonces capturé tu atención. Una vez yo capturé tu atención, yo los mando a un anzuelo. Y dentro del anzuelo es donde imparto una masterclass, un e-book, una conferencia y un live. Pero ojo, no los tienes que mandar a un anzuelo y no hay nada. Les tienes que dar un contenido de valor como el que estoy creando ahorita mismo y el que tú estás viendo. Porque tienes que dejarle algo a las personas. Tienes que enseñarle algo a las personas. Recuerda que todos los que damos vamos a recibir más adelante. Entonces, yo tengo ya mi contenido en redes, van a una landing page y dentro de la landing page que es esta, se capturan bases de datos. ¿Y para qué sirve esto? Porque el capturar bases de datos ayuda a atraer a nuestros clientes y tener un contacto más cercano. Bueno, posiblemente tú entraste a esta masterclass, pero estabas ocupado y te tienes que salir de la masterclass. Posiblemente tú entraste a la masterclass, pero no estabas poniendo atención porque estabas en otro lado. Es por eso que es tan importante tener un mailing. Porque durante 2, 3, 4, 5 días te puedo recordar, hey, viste la clase, hey, recuerda que tienes, hey. Y cada activación o cada disparador ayuda a hacer cierre de lo que tú quieres hacer. Y luego tenemos un blog o una información en donde diariamente, semanalmente, mensualmente, tú le puedes mandar información a tus clientes. Y les dices, recuerda para qué sirve tal tinta. Recuerda para qué sirve el celular. Recuerda cómo cocinar. Recuerda que es un arquitecto. Recuerda cómo mandar tus impuestos si eres un auditor. Para que de último tú entres y vendas los servicios. Es importante que hoy en día ya no hagas solo una página web, sino que hagas una página web y vendas los servicios. Pero me estoy yendo por otro lado, porque lo importante de esta masterclass es cómo crear una página web de manera fácil y sencilla. Si tú estás interesado en algunas otras clases conmigo, como marketing digital, publicidad, editorial, Photoshop, lo vas a encontrar todo dentro de academia.betolopez.com. Por el momento, pues seguimos con la información que tenemos. Entonces, ya te di parte de la introducción de quién soy yo, porque creo que tengo el soporte para enseñarte. Te dije cuáles eran las diferentes páginas web. Y ahora sí, vamos a ir a nuestra computadora en donde te voy a enseñar que sin usar programación, puedes crear una página web de manera fácil y sencilla. Así que vamos. Bueno, ya estamos adentro de la computadora y es lo que les voy a enseñar hoy. Si se dan cuenta, estamos dentro del panel que se llama WordPress. No tengas pena, yo voy a ir paso a paso para indicarte cuál es el proceso. WordPress es el gestor de contenidos más grande y más fuerte que existe ahora a nivel mundial. Claro, hay otras, pero para esta masterclass vamos a utilizar WordPress porque es gratuito y vamos a utilizar un plugin o un complemento, por llamarlo así, que se llama Elementor, que también es un bloque o es un sistema de bloques para WordPress, o sea, para este sistema que les va a ayudar a hacer la vida muy sencillo. En WordPress tenemos cosas muy fáciles de hacer que son las páginas web y luego subir el contenido. Para esto vamos a irnos a apariencia y a los temas porque un tema es aquello que aparece en la parte abajo de la pantalla. Si yo visito mi sitio web, hoy en día vamos a encontrar esto porque es el bloque que está, o sea, no aparece la página por obra de magia. Hay que empezarla a construir. Entonces voy a personalizar mi tema de una manera muy fácil. Me voy a ir a personalizar dentro de los temas de WordPress. Recuérdate que WordPress se instala automáticamente o tú lo puedes instalar y todo se coloca automáticamente a través del hosting. Yo al final te voy a dejar algunos planes de hosting con descuentos para que tú optes a tu plan de hosting y dominios de manera muy económica. Y el primer año es completamente gratis. Yo te lo voy a dejar abajo de este video. Y mira, yo no voy a detenerme tanto en esto porque lo que quiero enseñarte es lo fácil que se puede trabajar. Desde acá yo puedo seleccionar un logotipo. Ya tengo yo algún logotipo aquí subido, pero me dicen Beto, no tengo logotipos. ¿Qué hago? No tengas pena. Hoy en día existen opciones como Canva en donde tú puedes crear muchos logotipos y desde acá lo puedes hacer. Por ejemplo, si no quieren este logotipo, si no quieren este otro que tengo acá, con Canva pueden descargar logotipos y remodelarlos de una manera muy sencilla. Miren, pueden cambiar aquí lo que quieran. También dentro de la página web, si no es el logotipo que quieres, es tan simple como subir un nuevo logotipo. Depende de la velocidad de tu internet, lo vas a subir un poquito más tarde y ya lo podrías colocar. Y miren lo fácil que es crear una página web desde acá. Porque ustedes únicamente mueven y ya pueden ir colocando el logotipo en donde ustedes quieran. También pueden ocultar el sitio si no quieren ocultar o mostrar o dejar de mostrar algunas cosas. Pueden colocar el icono del sitio, Beto que es el icono, es esto que aparece en la parte de arriba, donde se abren algunas pestañas. Y podrían colocar un icono aquí en esta parte, claro, si ustedes lo quisieran. Voy a darle aquí un clic en publicar para que no pierda lo que he estado haciendo. Y mi página ya va a tener un logotipo que es esta parte para poder trabajarla. ¿Qué más puedo hacer dentro de un tema? Estos temas son muy similares en todo WordPress. Ustedes pueden encontrar un maquetador, inclusive pueden cambiar el pie de página que es este que aparece acá. Y en vez de que diga, por ejemplo, diseñado por el copyright, ustedes pueden colocar sitio web. Vamos a colocar esto, sitio web diseñado por Beto López. Ok, inclusive ustedes pueden colocar aquí un link en donde podrían colocar www.betolopez.com Y ya el link quedaría de esta forma acá. Voy a componer el link, .betolopez.com Ahora sí. Ok, ¿qué más pueden hacer dentro de los temas? Dentro de los temas también ustedes pueden cambiar el comportamiento de las letras, el color, y todo esto lo hacen desde esta parte. Por ejemplo, podríamos ir al maquetador, que es donde estábamos anteriormente. Podemos colocar las opciones globales en donde nos va a pedir la tipografía, qué tipo de fuente, la fuente del texto. Y ustedes aquí pueden ir cambiando la tipografía que más les guste. A mí me gusta una que se llama Abel o una que se llama Montserrat. Y pueden ir buscando la tipografía que ustedes quieran. Por ejemplo, esta de acá. Y ya les va a ir cambiando la tipografía. Inclusive, ¿cuáles son las variantes? Voy a hacer un poquito más grande o más pequeña la letra. Y miren cómo va cambiando de una manera sencilla. Yo le voy a dejar aquí 17 para que no sea demasiado grande. Bueno, también podría yo colocar las fuentes de encabezados. Que regularmente las fuentes de encabezados es esto que aparece acá en la parte de arriba. También podría colocarle yo una Montserrat. Vamos a ver si la encuentro por acá. Y si no, porque no me aparece acá, pues simple la bajo acá. Así como hice la otra vez. Posiblemente estoy escribiendo mal el nombre. Entonces, voy a colocar aquí donde está la Montserrat. Y vamos a dejar la misma letra. Y si no la encontramos, pues colocamos otra. Bueno, aquí está. Las variantes, pues puedo colocar, si yo le quiero colocar negrita a los títulos. Y miren cómo va cambiando. O simplemente puedo colocarle algún tipo de fuente H1, H2 a los títulos que aparecen acá. Bueno, ¿qué más puedo colocar dentro de esta parte? Ustedes pueden colocar el color. Pueden colocar la tipografía. Lo que quieran lo pueden ir cambiando. Bueno, ¿qué más también puedo hacer dentro de esta parte? Perdón, lo voy a publicar para que no se me pierda esta parte que tengo acá. Y podría cambiar otras opciones como los widgets o estas barras laterales que, por ejemplo, a mí no me sirven. Entonces, me voy a barra lateral y simplemente le digo que no quiero barras laterales. O sea, no quiero ninguna barra lateral. Y miren cómo se extiende todo el sitio a su tamaño. Ya vamos publicando para ingresar. Esta es una parte sencilla en donde necesitamos cambiar tipografías. Logotipos, colores, tamaños, variantes, para que sea de una manera más fácil. Al terminar, pues simplemente cerramos aquí en la X y ya vamos a tener algo editado. Ahora sí, vamos a crear nuestra página web. Me voy a ir aquí a páginas y voy a añadir una nueva página web. Ya a esta página le voy a colocar un nombre que es Inicio. Le voy a colocar Inicio. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba aparece Editar con Elementor, que fue el plugin que instalé que les dije al inicio. Y lo que sucede es que voy a entrar a este panel en donde van a ver cómo la vida es mucho más fácil con todo esto. ¿Por qué? Porque Elementor trabaja por bloques. Ustedes pueden tener todos estos elementos y basta con que ustedes lo arrastren y lo tiren ahí y pues listo. Ya van a tener una imagen dentro de esto. También Elementor trabaja por bloques. Entonces ustedes pueden irse a la parte derecha, de aquí al lado derecho, y utilizar bloques. Podrían buscar el bloque que ustedes crean que más se adapte a sus necesidades y podrían encontrar cualquier bloque. En mi caso voy a colocar este bloque, lo voy a insertar. Me está diciendo Elementor que coloque mi clave porque necesitamos colocar la clave. Entonces la voy a hacer en este momento. Ok, conecto entonces lo que tengo acá con mi clave y ya va a insertar. Miren cómo me insertó todo el bloque. Y entonces si es un restaurante de carnes, podríamos colocarle algún título. Como diga, prueba lo realmente sabroso. Ok, en la parte de abajo, como Elementor trabaja con bloques, nosotros podríamos colocar un video. O bien, si usted no quiere un video, podría tomar un video de YouTube. En mi caso yo tengo este video de YouTube. Y podrían pegar el video en la parte de acá. Para que el video quede en la parte de atrás. Y miren cómo va quedando el video. Yo le puedo decir que entre en el minuto 5.50 podría ser para decirle en qué tiempo va a entrar. Por ejemplo, vamos a dejarle unos 210 segundos para que ya entre la parte de atrás. Entonces miren cómo va quedando toda esta parte de una manera muy interesante. Y podría yo colocarle capas de fondo al video si yo quisiera. O seguir simplemente con el video que ya lo teníamos en la parte de arriba. Bueno, vamos a colocar aquí el video de nuevo. Y aquí ya le pueden ir cambiando ustedes la letra del lado izquierdo. Pueden ya cambiar la letra que sea blanca para ir cambiando los textos. Miren, es solo de ir cambiando. Prueba el sabor. Aquí mismo puedo ir cambiando de este lado también. Cuando pase arriba, si no quiero que sea verde, pues le puedo colocar otro color. Podría tomar yo algún color café de esta parte si ustedes quisieran. Y podría empezar a jugar con algún color acá para que sea otro color como café esta parte de acá. Bueno, o inclusive rojo por el tipo de carne que tenemos. Y si es rojo, pues obviamente también deberíamos de cambiar el texto para que se mire así. Miren cómo va quedando nuestra página de manera interesante. Esta página también ustedes podrían colocarle algún fondo a esta capa. Y con la capa de fondo lo que vamos a provocar es de que se ponga el video un poquito más oscuro. Miren, ya sea rojo o ya sea negro o ya sea gris o blanco. Y miren cómo puedo ir trabajando. Voy a colocarle como un corinto. Y miren cómo queda ya esta parte. Bueno, ¿qué más podemos hacer dentro de los bloques? Dentro de los bloques podríamos colocar también otro bloque. Valga la redundancia. Y aquí pueden ustedes buscar los bloques que ustedes quieran. La verdad hay sin fin de bloques para lo que ustedes quieran. Vamos a buscar un about para conocer qué es lo que están haciendo en la página web. Simplemente lo inserto y desencuenta que es muy repetitivo. Miren, aquí tengo ya esta parte y luego lo único que hice fue agregar otro bloque. Es lo único que hago. Entonces, ya puedo colocar aquí nuestra compañía. Puedo colocar el texto. Como ya les repetí, solo presionan acá y del lado izquierdo pueden colocar el link. O pueden cambiar leer más, por ejemplo. Pueden cambiar el color, como se los indiqué aquí en estilo. Y al pasar el cursor pueden cambiar su color. También sin necesidad de pelear mucho con esto. Miren, leer más. Bueno, aquí voy a componer esta opción donde dice leer más. Si no saben dónde, aquí en el lapicito dan un clic. Y ya podrían empezar a cambiar el contenido. Vamos a colocar aquí leer más. Para cambiar la foto es sumamente sencillo. Aquí donde está el lapicito también lo seleccionan. Del lado izquierdo ya se les abrió otra parte. Y podrían cambiar, pues no sé, lo que ustedes quisieran. Podríamos optar por esta tal vez. Y ya vamos a tener una foto. Miren cómo va quedando la página web de una manera muy, muy sencilla. Bueno, hagamos otro bloque si ustedes quieren. Y a este bloque se me ocurre que tal vez le puedo colocar un fondo. Tal vez no tan oscurito. Sino vamos a colocarle un fondo como gris. Solo con la intención de marcar una diferencia. Y el texto también nos vamos a ir a estilo. Y le vamos a cambiar a un color más grisáceo. Miren cómo va quedando la página de hermosa. Ok, me voy a ir de nuevo acá. Y vamos a elegir ahora, no sé, algo distinto para poder ir trabajando. Voy a buscar posiblemente ya algunos contactos o un about. Solo para entender que los bloques lo pueden hacer de diferentes maneras y de una manera pues sumamente sencilla. Déjenme busco algo que pueda ser interesante como un feature, por ejemplo, una presentación. Vamos a ver aquí productos, services, tal vez podría funcionar. Estoy buscando algo en con lo que pueda trabajar. Ok, este podría ser. Porque quisiera crear como mi menú. Entonces inserto el bloque y aquí podría colocar nuestro menú. Y miren lo fácil que está siendo. En vez de colocar aquí un texto con esto, pues yo quisiera colocar una imagen. Entonces puedo elegir alguna imagen de mi biblioteca de medios como esta. Y vamos a colocar la imagen si eso fuera lo que ustedes quisieran. De lo contrario, si no quieren esto, pues simplemente pueden eliminarlo y ya puede quedar el texto de esta forma. Si quieren jalar una imagen, pues es tan simple como decirle, quiero esta imagen y la arrastran para acá. Y ya les va a quedar una imagen. Y por este medio también pueden seleccionar y pegar las imágenes que ustedes necesiten. Observen. Aquí ya tengo una imagen y podríamos aquí en los nueve puntitos colocar un texto y lo pegamos acá. O sea, no necesariamente lo tienen que hacer desde bloques, sino lo podrían hacer por acá también. Esto que estoy haciendo no es necesario que lo hagan muchas veces. Si ustedes pueden simplemente venir y copiar el bloque y luego lo pueden pegar. Y miren cómo va quedando el bloque de interesantes. O sea, ustedes pueden hacer muchas cosas según las necesidades. Si no quisieran este bloque, lo borran y pueden buscar otro bloque que se adapte a las necesidades. En este caso voy a buscar algún otro de servicios. Por ejemplo, este lo inserto y miren cómo va quedando ya el bloque. Bueno, vamos a colocar aquí nuestro menú. Yo utilizo los bloques porque es mucho más sencillo. Solo es de seleccionar y lo cambio. O sea, me vengo acá y cambio el bloque. Me vengo encima de acá, selecciono y cambio el bloque. O sea, es bastante intuitivo y muy fácil de actualizar. Me vengo acá y cambio el bloque. O sea, este puede jugar con lo que usted quiera y los tamaños que usted quiera según las necesidades que usted tenga. Miren, vengo acá. Si no es la fotografía que ustedes pensaban o que querían tener, pues la van cambiando para que el bloque vaya quedando de otra manera. Y de esta forma, amigos, yo puedo seguir trabajando con bloques como ustedes quieran. Por ejemplo, ver nuestro equipo, quién es el equipo de trabajo. Simplemente lo inserto y miren, ya quedó aquí el equipo. Como obviamente no va con mi diseño, pues simplemente selecciono estilos y en vez de colocar esto, le puedo colocar un rojo para que vaya aquí con esta parte de arriba. O le podría colocar de otro color. Entonces ya coloco nuestro equipo, como está de color blanco, pues simplemente le cambiamos el color blanco. Perdón, estaba de color gris. Y aquí ya podríamos colocar nuestros cocineros. Bueno, ya vamos cambiando aquí el color hasta la línea. Podríamos cambiar de color. Ok, amigos, miren cómo va quedando la página web. Ya no es necesario que usted utilice bloques, sino usted mismo puede crear sus opciones de página web. Si yo me voy al signo de más, yo le puedo decir cuántas filas quiero. Y podría elegir, por ejemplo, textos, imágenes encabezados, por ejemplo, formularios, tirarlos acá. Solo lo arrastro y lo tiro. También podrían agarrar un Google Maps, lo arrastro y lo tiro. Y miren cómo va quedando todo de manera muy sencilla. Puedo agarrar algo más y lo hago solo de una línea. Y aquí podría colocar, no sé, un video general, pero ya lo hicimos en la parte de arriba. Podríamos colocar una tabla de precios. Podríamos colocar un carrusel de videos. Miren si yo lo arrastro. Podría quedar ya un carrusel. Y dentro del carrusel podría ir colocando, no sé, varias fotografías. Voy a hacerlo rápido solo para que miren la potencia que tiene Elementor. Voy a buscar otra fotilla por acá. Vamos a colocar unas cuatro para que miren la diferencia. Aquí otra fotilla. Y miren lo que estoy haciendo, amigos. Es solo utilizando el poder de WordPress y el poder de Elementor para que usted pueda hacer una página web de manera muy interesante y de manera muy rápida. Voy a colocar esta última para que no se quede sin información. Vamos a colocar algo. Y vamos a actualizar nuestra página y vamos a visualizarla. Y ya tenemos nuestra página web terminada en muy, muy poco tiempo utilizando WordPress y Elementor. Miren nuestra página web es una página web totalmente responsiva. Miren qué guapo, qué bonito quedó este carrusel de aquí abajo. El formulario web, los contactos, el menú, etc. Y es una página web totalmente responsiva. Quiere decir que si yo me voy a móvil, la página web va a quedar totalmente responsiva. Así como lo están viendo ahorita. Miren. Y la página web queda bastante interesante. Ya aquí nos faltaría cambiar este título donde dice tu página web porque lo dejé en móvil. Pero la página web está totalmente responsiva. Amigos, ¿y qué les pareció esta pequeña masterclass en donde en pocos minutos hicimos una página web de manera profesional? Creo que ya es tiempo que tú tomes acción y que empieces a crear tus propias páginas web. Y ahora por quedarte al final del video yo te tengo una sorpresa porque en la parte de abajo donde estás viendo este video yo te voy a obsequiar un dominio gratis para que empieces a trabajar y el hosting con 20% de descuento para que tú compres tu propio hosting que es el espacio donde va la página y tu propio dominio que es donde va el nombre. Por ejemplo, tuempresa.com, micolegio.edu. Ese nombre yo te lo voy a regalar por un año y puedes elegir el hosting que tú quieras. En la parte de abajo puedes optar por esa promoción. Pero tengo algo más. Si tú te quedaste hasta el final, te ofrezco mi curso de cómo crear una página web en un día en donde te enseño todos los pasos de cómo comprar un hosting, cómo comprar el dominio, cómo instalar WordPress, cómo instalar las plantillas, cómo instalar Elementor para que puedas hacer una página web como la que te estoy haciendo aquí. Este curso pues tiene cupos limitados debido al espacio que tenemos dentro del servidor, pero te estoy dejando que a las primeras 100 personas que se inscriban dentro del curso, ojo, 100 personas que se inscriban dentro del curso va a tener un costo de 9.99 dólares el curso completo y vas a optar no sólo a la certificación que te va a acreditar como constructor website y puedes trabajar no sólo hacer tu página web, sino elaborar para otras empresas. Más o menos el costo de páginas web oscila entre 500 a 1000 dólares y tú puedes ganártelo llevando este curso. Aparte, tu certificado y el descuento que te estoy dando. El curso está valorado en mucho más que esto. Ustedes lo pueden buscar en cualquier otra plataforma, pero en mi plataforma te lo estoy dejando a 9.99 en donde vamos a seguir paso a paso. Y por último, te quiero dejar que a estas 100 personas que se inscriban hoy, les voy a dejar las actualizaciones de cómo tener un carro de compras. Quiere decir que si tú te inscribes hoy en este curso, no sólo vas a obtener tu dominio gratuito, tu hosting con 20% de descuento, vas a tener el curso a sólo 9.99 de dólar, sino aparte las actualizaciones que haga de cómo mejorar el curso, cómo actualizar Elementor, cómo actualizar WordPress a un precio sumamente bajo. Así que me encanta enseñar, por eso hago esto y las actualizaciones de cómo crear tu carro en línea también van a ir incluidas dentro del curso. Así que no pierdas la oportunidad, en la parte de abajo te estoy dejando yo enlaces de compra y enlaces para el hosting y espero que compartas también la idea de esto, como toda la vida les he dicho, no es lucrar, sino poder ayudar a otras personas a potencializar sus productos, marcas o servicios. Soy Beto López, gracias por llegar hasta el final del video y espero verlos en otro curso y en otra oportunidad. Bye, bye.